No debes enfadarte tanto, hijo. Todo es por culpa de Hurrem y su gente. Considéralo una nube negra que pasará. Piensa en el futuro. Eres el heredero del trono. Ni siquiera sé si tendré un futuro o no. Lo dudo. El sultán me ha encerrado en una jaula. Por favor, no digas eso. No permitas que esos pensamientos entren a tu mente. No es correcto. Solo debes ser paciente. Eres el futuro del imperio, Mustafa. ¿Lo olvidaste? Tarde o temprano, todo estará bajo tu control, hijo. Rezale a Allah para que nos dé fortaleza para llegar allí. Tenemos un largo camino repleto de obstáculos. Adelante. Su Alteza, puedo volver luego si está ocupado. Entra, Mehmet. La sultana ya se iba. Su Alteza. Sultana. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Viniste solo. ¿Dónde están los demás? Vendrán a verte después. Quería tener un momento contigo a solas. El sultán nos llamó cuando te fuiste. Nos habló de las provincias. El sultán cree que es la decisión correcta. No podemos objetar. Sí, claro. Pero estoy muy molesto. Ni siquiera sabía que me asignaría a Manisa. ¿Gobernarás Manisa, hermano? Pensé que ya lo sabías. Está bien, Mehmet. Felicitaciones. Discúlpame. En serio, pensé que lo sabías, hermano. No hay problema, Mehmet. No tuviste nada que ver con esto. Si no tengo nada que ver, ¿por qué me tratas así, de esa forma? Has esquivado mi mirada desde que entré. Dijiste que nada podría separarnos. Regresa a tu palacio. O tu madre se preocupará. Ay, se desigual a ti, Mariam. Espero que sea tan bonita como tú. La belleza no es importante. Deseale suerte. La última vez que te vi, Mariam, eras la novia más hermosa. Y la más feliz. Eso quedó en el pasado. La muchacha que viste en la boda ya no existe. Nunca la volverás a ver. Realmente me identifico con eso. Porque estoy viviendo lo mismo. No puedes cambiar la vida, es la vida que te cambia a ti. Su Alteza, lo siento, no sabía que estaba aquí. Quería ver a mi querida hermana y a su hija. No te importa, ¿verdad? Para nada. Su visita es un gran honor. ¿Sultana? ¿Murhanaj? Dile al sultán que deseo verlo. Sí, sultana, como diga. Adelante. Su majestad, la sultana Maidebran está aquí y quiere verlo. ¿Qué pasa? Su majestad. Adelante, Maidebran. Bienvenida, ¿cómo estás? No estoy bien. ¿Cómo espera que esté una madre cuando su hijo fue expulsado, su majestad? Me alegra que te quedes aquí hasta el final de la guerra, hermano. Nos sentiremos más seguros así. Prefiero quedarme en Estambul en lugar de ir a la guerra después de todo lo que sucedió. Tiene un papel muy importante, esté donde esté. ¿Verdad, sultana Mariam? ¿Cómo te atreves? Sabes que no permito que nadie cuestione mis decisiones. Su majestad, no estoy cuestionando su decisión. Solo quiero comprender qué está pasando. Mustafa es su hijo mayor. Solía amarlo con vemencia. Y lo amo. ¿Lo dudas? Suelo dudar de todo últimamente. Perdí la confianza en todos los que me rodean. No digo que el príncipe no haya cometido errores. Claro que sí. ¿Y qué con eso? Todos cometemos errores. Usted gobernó Manisa en el pasado, y yo estaba allí cuando cometió sus errores. Pero eso no significaba que usted quería rebelarse contra su padre, el sultán Selim. Nunca pensó en hacer eso. No entiendo qué pretendes. La decisión que tomé no tiene nada que ver con todo esto. Entonces, ¿por qué tomó esta decisión? Su hijo no merece este trato. Él siente que lo ha perdido. Su hijo Mustafa lo respeta mucho y lo ama. No le rompa el corazón. Él en verdad no merece esto. Está muy triste. Por favor, se lo ruego. Te diré algo que te tranquilizará, Maidebran. Nunca perderé a mi hijo, y él nunca me perderá. En cuanto a mi decisión, no es un castigo. Debes recordar que Manisa es como cualquier otra provincia del gran imperio. El difunto sultán Bayaceto la hizo el centro para el primer heredero. Su majestad, se los suplico, reconsidere su decisión, por favor. Sé que tú estuviste detrás de esto, Rustem. Lo siento, no sé de qué habla Su Alteza. Tú enviaste al embajador. Luego hablaste con el sultán y le contaste mentiras. Para nada, Su Alteza. Nunca difamaría su imagen a los ojos del sultán. El que le haya dicho esto, le mintió. Ya te lo había advertido. Aunque eres mi cuñado, no puedes meterte en los asuntos de nuestra familia. Su Alteza, yo... Cállate y escucha con atención. Ve a decirle a tu superior que los castigaré por lo que me hicieron, aunque sea lo último que haga. No cambiaré mi decisión. Es lo mejor para todos, Maidebran. Está claro, Su Majestad. Todos mis ruegos no significan nada para usted. ¿Cree que no sé quién está detrás de esta decisión? ¿Qué quieres decir? Solamente digo lo que escuché, Su Majestad. Que lo que hizo fue por decisión de la sultana Hurrem. Hace un año que ella intenta lograr que Mehmed gobierne esta provincia. Claro. Porque su hijo tiene 20 años y puede competir contra su hermano. No soy la única que lo está diciendo. Y usted no hace nada. Es la última vez que te permito entrar aquí. ¿Qué sucede, sultana? ¿Está bien? Lo que sucedió no es bueno, Capitán Hizir. Que usted me dé su apoyo es un gran honor para mí, pero también me provoca miedo. No comprendo, Su Anteza. No quiero que nadie resulte herido por mí. En especial usted. Créame lo que le digo, Su Alteza. No debe preocuparse. Todo está destinado. Si perdiese algo valioso, no valdría su tristeza. Su Alteza. Cortando la cabeza, no habla tristezas por las piernas. Su Majestad, el Sultán Suleyman, el Magnífico. Capitán Hizir. Sí, Su Majestad. ¿Cómo van los preparativos para la guerra? Espero que todo marche bien. Su Majestad, todo está preparado. Hay noticias de Mehmed Pasha. Él llegará a Budín en unos cuantos días más. Bien. Bien. Tenga cuidado cuando expresa su opinión, Pasha. En especial cuando hable del heredero al trono, Mustafa. Porque yo sé todo lo que dice de él. Le agradezco a la que no tengo secretos que ocultarle, Su Majestad. Cuando nos enteramos del último incidente, muchos dijeron que ya no respetaba al príncipe. Les dije que tuviesen mucho cuidado, porque no es correcto decir cosas que no son reales sobre el heredero al trono. Que Allah le otorgue la victoria y lo traiga de regreso a salvo. Amén. La capital queda en tus manos, Mustafa. Que Allah te ayude. No se preocupe. No se preocupe. Adelante. Su Alteza. Tasli Kali, quiero que vengas conmigo al mercado, por favor. Como desee. Su Alteza, la Sultana Hurrem abandonó el palacio a primera hora de la mañana. Supongo que ya lo sabe. Claro que no. Nadie me lo dijo. ¿A dónde fue? ¿Al hospicio? Viajó a Cunha. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo haber viajado sin decírmelo? Su Alteza. Pensé que ya lo sabía. Nos enteramos de que el príncipe Selim está enfermo y fue a visitarlo. ¿Qué le sucede a Selim? Ve tras ella ahora mismo. Trae a la Sultana Hurrem de regreso. A sus órdenes, Su Alteza. Pero se rehusará a regresar. Usa la fuerza de ser necesario. ¿Cómo se lo explicaré al Sultán si le sucede algo en el camino? Adelante. Su Alteza. Perdón por entrar así. Mariam, me acabo de enterar. ¿Selim está enfermo? Selim está enfermo hace días, Mustafa. Los médicos no saben qué tiene y mi madre partió con el médico privado. Pero no es correcto, Mariam. Se supone que soy yo quien tiene que hacer eso por Selim. Tazli Kali traerá a la Sultana de regreso. No, Su Alteza, no hagas eso. Mi madre debe ir a ver a mi hermano. Él mandó a llamarla. No puede dejarlo así. Sabes cómo lo quiere. Sin duda se recuperará si ella está con él. No confía en nadie más. Bueno, no te preocupes. Selim se recuperará. Espero recibir buenas noticias pronto. Adelante. Su Alteza. Mariam. He recibido esta carta de Kunia. Dice que Selim está bien. ¿Cómo dices? Selim dice que de hecho nunca estuvo enfermo. No comprendo. Mi madre nunca debió viajar a Kunia. Selim ni siquiera sabe que ella irá. ¿Cómo pudo haber sucedido algo así? Dímelo. Dímelo tú, Su Alteza. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está ella? Yo me encargaré de investigar esto en persona. Quizás la carta es falsa. ¿Quién haría algo así? Es evidente que han engañado a mi madre. No lo creo, hermana. ¿Quién se atrevería a engañar a la madre de cuatro príncipes? Según la carta, mi madre está desaparecida hace días. ¿Dónde está? ¿Qué le ha sucedido? Nadie lo sabe, Mustafa. Ni siquiera sabemos si aún... Mariam, ve a tus aposentos. Si no hallamos a mi madre, a salvo antes del regreso de mi padre, nadie estará a salvo de su ira. Nadie. Adelante. Mustafa. ¿Qué sucede? ¿Ha pasado algo? La Sultana Hurrem ha desaparecido. No fue Acuña como creíamos. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué sucedió, Mariam? Eso nos preguntamos, Sultana. El que le haya hecho esto a mi madre deberá sufrir las consecuencias. Necesito saber si tuviste algo que ver con este incidente. Yo no sabía nada. Me acabo de enterar de esto, hijo. Madre, debes decírmelo. ¿Tuvieron algo que ver shahrazado a Tise? Realmente no lo sé. La Sultana Hurrem tiene tantos enemigos. ¿Quién sabe quién lo hizo? Pero el que lo haya hecho, deseo con todo mi corazón que sea bendecido. ¿Entonces crees que le han hecho daño? Está desaparecida hace mucho tiempo. ¿Qué otra cosa puede haber sucedido? Dime cómo le explicaré esto al Sultán. Primero me expulsó de Manisa. Ahora sucede esto. Me culparán a mí. Hijo, hiciste lo mejor que pudiste. ¿Quién podría detener a una madre cuyo hijo está enfermo? Incluso el Sultán supo de la enfermedad. ¡Adelante! Su Alteza, Sultana. Tasdekali, ¿hay noticias? Comenzamos a buscar cómo le ordenó Su Alteza. Priorizamos los caminos hacia Cunha. Alguien nos dará información. Deben actuar rápido. El Sultán ya está en camino a la capital. La Sultana Hurrem debe estar aquí, a su regreso. ¡Atención! ¡El Sultán Suleiman el Magnífico! Su Majestad. Sea usted bienvenido. Gracias, Mustafa. Es una alegría verte una vez más. Su Majestad. Hay algo que debes saber. Es importante. ¿Qué sucede, Mustafa? Espero que no sea grave. Su Majestad, como usted ya sabe, la Sultana Hurrem fue a Cunha. ¿Le sucedió algo a Selim? No, Selim está perfectamente bien. Pero de acuerdo a la información que ha recibido, la Sultana Hurrem nunca llegó a Cunha. ¿Qué fue lo que dijiste? Su Majestad. La buscamos hace días. Nadie sabe dónde se encuentra la Sultana Hurrem. Está desaparecida. Gihangar. No te preocupes, regreso a Su Majestad. Él hallará a nuestra madre. ¡El Sultán Suleyman, el Magnífico! Señorita Fife, ve con Jihangir a sus aposentos. ¡Retírense! Según me ha dicho Mustafán, la Sultana Jorrem está desaparecida hace días y nadie sabe dónde está. Su Majestad, este incidente nos ha entristecido a todos. La búsqueda continúa. A la mediante la encontraremos. No es cierto que todos estamos tristes. Algunos están felices. Porque le han puesto una trampa a mi madre. Y le aseguro que quien planificó esto está ahora entre nosotros. Sea lo que sea que sepas, Mariam, solo dímelo. ¿Quién fue? Utilizando su ausencia, hicieron su movimiento. Falsificaron una carta de Selim. Cuando mi madre se enteró, partió de inmediato. Mi príncipe quiso detenerla. Su Majestad. Pero la Sultana Mariam fue a verlo y no se lo permitió. Sí, es cierto. Porque ¿cómo podría haber sabido que era una trampa? Continúa. Después de unas semanas llegó otra carta de Selim. Como estaba preocupada por él, le envió una carta y él le respondió. Selim nunca estuvo enfermo y mi madre no llegó a visitarlo. ¿Quién, Mariam? ¿Quién hizo esto? Es obvio quienes tienen enemistad con ella. Nuestras sultanas. Es una acusación muy grave, Mariam. Tendrás que tener pruebas para fundamentar esto. El pasado es conocido por todos, Sultana. ¿Para qué querría pruebas? Mariam, retírate. ¿Y tú, Mehmet? Mariam ha estado preocupada últimamente. No crea en las palabras que dice. Ella tiene mucho dolor. ¿Debo preguntarte en qué creer y en qué no? No. En este momento, todo lo que quiero es hallar a Hurrem. Hasta que la encuentre, todos son culpables ante mí. En especial tú, Mustafa. Dejé mi harem en tus manos. Y así es como proteges mi confianza. Disculpe, pero no tengo culpa alguna. Ya le expliqué cómo partió la sultana. Si no podías evitar que se marchara, pudiste protegerla. Lo que dicen las normas es lo que hice, Su Majestad. Pero ella desapareció en un instante. No sabemos dónde se encuentra en este momento. Se trata de una sultana, Mustafa. Es mi esposa, la madre de mis cinco hijos. Además, había criadas, guardias, soldados. ¡Cualquiera la hubiera protegido! ¿Esperas que crea esto? Ningún enemigo se atrevería a hacer algo así. ¿Quién podría? Mis enemigos estaban junto a mí. A ti sé. Maidebran. Sé bien lo que hicieron en el pasado. Si tuvieron algo que ver con esto desde lejos o en persona, les juro que las haré pagar con sus vidas. Su Majestad. Podría ser que Hurrem se esté ocultando en algún lugar hasta su regreso. Para después regresar a usted. Y al igual que Mariam y usted, acusarnos a nosotras. ¿Qué significa eso? Todos dicen que se trata de una trampa para Hurrem. Podría ser lo contrario. Podría ser una trampa de Hurrem para nosotras. ¡A ti sé! ¡Ya estoy cansada! Estoy cansada de las acusaciones por Hurrem. Si pudiese hacerlo, me desharía de ella inmediatamente. Y tengo razones para hacerlo. Pero yo no he hecho nada. No sé qué le sucedió. Ni quiero saberlo. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Si está viva o muerta. ¡No me importa! Si desea escoger a alguien para sacrificar por esto, escójame y terminémoslo. Lárguense. ¡Todos salgan! También tú. Déjenme solo. ¡No! Es evidente. ¡Valibey! ¿Rustem pasa? El sultán los está esperando. ¡Príncipe! Si le sucede algo a mi madre, tú serás el culpable. ¿Qué dices, Mehmet? ¿Qué tengo que ver con este incidente? Te expulsaron de Manisa. Y como todos los demás, culpas a mi madre. Todos dijeron que fue su culpa. Y de pronto, ahora, desapareció. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me hablas de ese modo? Su Alteza no. Avergüénzate. Oír estas palabras de mi propio hermano. Mehmet, héroe, entiendo tu tristeza y dolor, pero no permitas que todos tus sentimientos te envenenen. Mustafa es tu hermano. Y estoy segura que nunca haría nada para entristecerte. Antes de menos, sinICK. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atres vosaltres? ¿Cómo te atres? ¿Qué sí? ¿Qué sí? No, no. ¡Gracias!